Música Tenemos que tener valores, tenemos que tener gente pro, gente buena. Por último, gente buena, ¿no? Cuando uno dice, eres una buena persona, para mí es suficiente que me califiquen así. Yo ya le siento la gloria. A mí no me interesa lo que digan, profesor, tiene esto, tiene el otro, ha hecho eso. No. ¿Califica? ¿Cómo lo calificas? Ay, eso es una muy buena persona. Perfecto. Es lo máximo que me pueden decir. Pero no, acá se espejo el calificativo de, ¡ay! El señor, no sé cuánto, maestro, fris y toda la gana. No. O sea, acá, acá lo que se necesita es gente pro, gente buena, gente capaz. Buenas personas. Pero la verdad, el caso, pues, no avanzamos por eso. Y quisiéramos, ¿no? ¿Quién no quiere ver a su país? ¿No? Que ha sido el gobierno de la institución, ¿quién no quiere ver a su país evolucionar? ¿Quién no quiere ver a su país que crezca? Todos. Bueno, gracias. ¿Cómo está, señor? ¿Qué está haciendo? ¿Qué me dice que le pasaba con las letras? ¿Qué siente? No, bueno, no es tan bien centrado. Entonces, no se ve, no se ve, no debe ser. Bueno, 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 bueno. Perdón, porque, ¿cómo decía? ¿Será por el tipo de letra, no? No. ¿Dónde está la copita? No, es la copita. ¿Se pone un poquito para atrás? ¿No habría problema? ¿O se habría? 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 Bueno, de lo visto, me encantó ver ese video, ¿no? Y sobre todo, crecerlo para el caso de lo que es el liderazgo, ¿no? El trabajo y que uno, si la polémica está dada en cómo lograr, ¿no? Cómo tener esa calidad, la buena realidad, ese cómo tener el logro que se quiere alcanzar, ¿no? Pienso yo que todo parte, pues, de liderazgo, parte del trabajo en equipo, parte de... Pero hay algo muy importante ahí, ¿no? Del talento. Y el talento, ¿cómo se tiene el talento? ¿Cómo se ve el talento? ¿Cómo se mide el talento? ¿Cómo soy yo que tengo talento? ¿Cuánto de lo que yo sé, no? O en cuanto soy talentoso, ¿cómo debo dar ese... o cómo lo estoy dando ese talento, no? Me dice, a ver, yo le podría preguntar a usted, ¿qué talento tiene usted? Considero de que me va a ir en situaciones personales, en general. No puedo trabajar en un área comercial y estoy acostumbrada a otra pregunta. Sí, sí, sí. Y eso es lo que le permite al logro de lo que se propone. Consigo las cosas, en general, consigo las cosas más altas, más altas, más altas, más altas y más altas. Y las relaciones interpersonales. Es una sabidez, es la suerte de eso. Claro, claro, es el poder de comprensión, el trabajo en el aspecto del... Más que todo, ¿no? la estrategia comunicativa que tiene, es una vida comunicativa la que tiene de expresarse ¿Cómo se entrena? ¿Cómo se entrena? ¿Puede de repente una base? Tiene que haber un talento para que usted lo haya hecho crecer y sobre eso haya logrado el potencial que tiene porque el derecho nació así pero si usted no trabaja ese potencial es como que el cantante del hijo de Regina Alcoba que es nuestro apreciado ya Marco, si jamás su madre le hubiera puesto una zonaja en la cuna, le hubiera cantado con él y no hubiera nacido lo que ya tenía no se hubiera volcado en ser un cantautor, en tener el prestigio de quien tiene ahora indiscutiblemente con potenciales nacemos todos obvio que uno nace con este potencial el mismo potencial lo tiene así pero el que lo hizo crecer porque lo estimuló indiscutiblemente de un modo se va a leer y luego es un buen propósito y lo felicito eso es un talento ahora indiscutiblemente así de esa manera me imagino yo en todas las carreras nosotros desarrollamos nuestros talentos y la diversidad de talentos que tenemos muy aparte de lo que aprendemos en una carrera porque no necesariamente el tocar un instrumento es parte de mi carrera pero tocar si toco el piano y lo hago excelentemente ya ese es un talento muy aparte pero a lo que voy es que indiscutiblemente es importante el talento para que yo pueda obtener el logro ¿no? o el propósito de ese algo si no tengo talento está de nada por eso es que justamente sí por eso es que todo ser humano ¿no? debe hacer crecer las potencialidades que tiene más no tiene que perder el tiempo en las limitaciones pero si yo tengo limitaciones ¿para qué voy a perder el tiempo de ello? o sea ahora pero si es que tengo barrera la barrera no se puede traspasar o sea si yo tengo una barrera en mi frente ¿para qué la voy a querer traspasar? si sé que no puedo atravesar una pared una pared no se puede atravesar pero una limitación todavía se puede ya puedo reparar puedo tener limitaciones porque ya probablemente a ver un ejemplo no tengo alto lector pero puedo corregir esa limitación empezando a leer probablemente dos líneas cada día tres líneas después hasta que termino con un libro pero de ahí a ¿qué potencial debo crecer? el que tenga el que yo manifieste y que me sirva entonces en toda carrera igual se supone que en toda institución en todo equipo de trabajo en todo hay un personal competente un personal competente entonces se supone que ese es el personal idóneo que tenemos para que justamente califique y pueda lograr el propósito la visión el objetivo lo que se haya forjado esa institución educativa lograda y eso es lo importante o sea no puede trabajar una persona sola eso es lo que sucede también en nuestro gobierno entre una persona y la persona quiere hacer buenas cosas no puede trabajar sola no puede trabajar sola o sea también sucede eso yo también yo también pienso en ello entra un jurado de tal a querer hacer obras pero resulta que el equipo no participa de ello entonces ¿qué hace? a ver yo le digo por ejemplo al profesor en el caso del círculo que maneja el profesor todos manejan un mismo fin todos están entrelazados siempre tienen una capacitación a nivel personal siempre están coactivados unidos siempre están supervisados en ese aspecto para que pueda el talento de cada uno verse crecer y que se fortalezca hacia lo que se busca es una pregunta que yo le hago para ver que nos cuente si es que eso se viene a estar con usted nunca se deja solo el discurso en la facultad cada docente tiene un coordinador atrás y cada coordinador tiene un director atrás no se le deja solo normalmente tienen capacitaciones cada cada periodo de tiempo cada cuatro meses están obligados a llevar una capacitación profesor cuando usted se expresa y dice no se le deja solo ¿qué quiere decir el no se le deja? normalmente están acompañados constantemente este acompañamiento es una asesoría es un acompañamiento de toda índole de toda índole en dimensión personal en dimensión pedagógica en dimensión académica uso de tecnología todo eso comunicación relacionamiento efectivo con el alumno en varios ámbitos cada uno conviene que viene en los ámbitos eso es totalidad cada grupo de docentes está totalidad cada grupo de docentes a ver por ejemplo gestión gestión administrativa son 16 secciones 16 secciones y son 8 docentes ya esos 8 docentes tienen un coordinador atrás que se reúnen constantemente con ellos cada 15 días tienen una reunión esas reuniones son pagadas entonces el docente no se ve obligado el docente viene porque le van a pagar entonces viene el docente y revisan todo durante 15 días que han hecho durante 15 días pero profesor le puedo preguntar ¿cuántas horas es lo mínimo que tiene un profesor o si todos equitativamente tienen el mismo número de horas? no depende de la cantidad de secciones que se hable en cada ciclo ¿y lo mínimo que se le puede dar a un profesor? lo mínimo ¿cómo clasifica ese número de horas? 8 horas semanales lo mínimo máximo 24 horas semanales 24 horas semanales casi y yo la pregunta sería ¿por qué a él 8 y a él 24? ¿qué nos hace capacitados para editar 24 y que nos hace para editar 8? todos todos los los docentes del área todos los docentes de la facultad están divididos en 4 cuartiles el primer cuartil normalmente se le aumenta o se le da estos periodos 24 dependiendo si hay el segundo cuartil se le renueva la misma cantidad de horas el tercer cuartil entra en evaluación el cuarto cuartil no se le contrata nuevamente ¿no se le contrata? no ¿y ese cuartil escuchándolo en la encuesta de alumnos? él no la encuesta de alumnos solamente vale el 15% ¿y en cómo funciona para entrar a cada cuartil? el uso de la tecnología porque un profesor tiene que ser completo ahí tiene usted su evaluación claro hay una hay una autónoma autónoma ya y entonces en esos cuartiles todos luchan por estar siempre en el primero claro al principio cuando recién se implantó esto el primer cuartil se llegaba a los 15% 16% ahorita el cuartil el número 1 de la facultad tiene 19.2% más o menos de nota de nota final y en el cuarto cuartil los que tienen menos de 15% están en el cuarto cuartil wow pero yo creo que eso responde a una visión de la universidad ¿no? imagino sí o sea se trajo todo un equipo para eso y me imagino también que a medida que ya van superando a 15% de calificativo los que salen en el cuarto cuartil es porque cada vez va siendo más exigente lo que se tiene para el primer cuartil ¿cómo pedimos lo mismo? lo mismo y que si ve todos nosotros pedimos igual ellos mismos pero no es tanta la diferencia pero ellos mismos hacen el cuartil claro ellos mismos ellos mismos determinan el la nota nosotros ponemos el primero ponemos el último abrilamos y se divide en 4 puntos ¿y desde el cuarto que no vuelve? así que en algún momento nosotros este claro cuando recién empezamos nosotros decimos ¿cuándo alcanzaremos el 19% como tope? ¿cuántos se deben ver? ¿cuántos se deben ver? 7 años ¿no? ¿no es que tan fácil tampoco? ¿no? pero vamos a comentar esas cosas de este tipo son de largo a la razón de largo plazo son este son planes estratégicos que se deben yo les estaba votando son desde el 2005 a mí me traen para este equipo para trabajar en este proyecto que ya se tenía una idea más o menos de lo que iba a pasar y se ha estado implementando implementando cosas por ejemplo implementar un área de calidad calidad educativa que tiene una misión ¿no? que es este control y supervisión de la calidad educativa no de los contenidos para eso está la parte académica ellos solamente se dedican a la calidad educativa que es lo que le da cómo le dan los contenidos los docentes a los alumnos eso es una nota de 20% y esa nota esa calidad educativa le dice el profesor cómo hacer los sílabos cómo transmitir la educación cómo verificar los resultados ¿cuál es la visión de la universidad? ¿cuál es su visión? a veces sí me importa ese cómo porque si ese es cómo ¿no? ahí está el talento porque en ese cómo está el talento claro porque ese es el talento o sea cómo yo hago esto como lo logro esto como eso el cómo es el talento hay docentes que son extraordinarios hay cualquier cantidad son buenísimos en su profesión lo transmite al alumno en forma extraordinaria los alumnos lo adoran al docente pero el docente es una desgraciada perdón el docente viene tarde cuando tiene que viajar viaja ya no viene planta a los alumnos entonces no entrega no cuela las notas cosas al tiempo entonces un docente para nosotros es completo si no no sigue claro puede ser muy bueno pero ¿qué le pasó a ese profesor que es muy bueno y que es un ejemplo claro perfecto hemos tenido docentes que son extraordinarios en todo es un súper docente entrega sus cosas al tiempo todo perfecto un solo defecto mañosa pero hay grados y grados o sea no hay grados una cosa es una sonrisa otra cosa es una asociada no nos sacamos dos decimos mañones de una persona que sonrisa no que de repente acosador ah ya que eso ya fue y los alumnos actuales son es más al contrario por eso existe el celular existe una serie de cosas se graban lo filman la verdad que la tecnología ahorita se utiliza y las alunas siempre se van a prestar para ellos si eso es cierto entonces el pro es el que no cae es el que no cae es el que no pida por nada están a todo todo lo que hay es cierto eso es una estupidez eso es cierto entonces cuando me llaman para sacarlo me dices te voy a sacar por estúpido claro por eso te voy a hacer porque otra cosa es elito que pena pero como te digo el tema es que el tema es que mucho 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 da en la planificación que se hace es un trabajo muy muy este como se llama es un trabajo que ha sido poco a poco hecho y poco a poco se ha levantado buscando resultados nos hemos equivocado muchas veces se ha equivocado no, no se ha equivocado en la manera de implementar el proceso pero es esa no es una red pues es un indicación o sea que hay muertos pero no es todo es prueba por prueba error no es que nos ponemos a planificar que va a pasar no, no, no prueba error prueba error rápido ya que nos equivocamos otra cosa nos equivocamos de otra manera y así que bueno y todos que bueno porque todos van a la tarde todos van avanzando todos van en la misma medida y todos saben el mismo idioma eso es importante a partir del año 2013 para partir del año 2013 que ya sabíamos el cambio de la ley empezamos a convocar empresarios ¿sí? caso era como caso este Carlos Rodríguez Pastor caso este este añaños ¿sí? y le empezamos a decir como quisiera que sea un empleado tuyo entonces pero no queremos hablar contigo queremos que tú nos recomiendes por ejemplo ¿no? por ejemplo con el señor Rodríguez Pastor quiero que nos pases al gerente de ¿cómo se llama? de supermercados pero no sé si sea y al que vino a gerente de supermercados yo quisiera no es que no queremos que tú nos digas que quieres queremos que nos mates al operador de logística a tu gerente de producción a tu gerente entonces ellos nos ellos nos empezaron a decir cómo es que querían a su personal qué habilidades blandas qué habilidades protagonistas deben tener y empezamos a armar nuestras esquemas claro fue un estudio que hicieron sobre el interno de las necesidades de las posibilidades descalzos ¿no? como le hablamos donde reciclamos la empresa ¿en qué se trabaja por competencia? si en ese momento lo que se requería eran las habilidades que queríamos lograr en los futuros profesionales ¿qué pena? tiene una ruta remarcada que bueno ¿ustedes están con sucursales como solamente están enfocados en una sola infraestructura única? no son bailes ¿vale? ahora hay más ¿no? sí antes había bueno ahora hay más que bien felicito profesor la verdad que sí van por un camino van creciendo y eso es importante espero que ya tengan su ciudad universitaria dentro del no 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 apuntamos no apunten a eso así les lo único que queremos es un centro está planeado para el 2020 un centro de esparcimiento universitario de Pachacamac es playa es campo así como si fuera asociados es un club para los pero no es para solamente para los amigos ¿pero unos jóvenes son? no para los amigos y de estado ¿pero sería para toda la familia no se pertenece a toda la familia que tenemos nada sí qué bueno no es un campo el campo el campo es una es una limitación el campo es una limitación muy muy grande en el sentido de que te parametran en un solo lugar sí pues dependiendo de la visión que uno tenga porque hay quienes justamente desean que todo esté ahí plasmado como hay otros como en el caso usted que mejor pero no te deja morir el campo te paraliza también es cierto el campo se mantiene ahí permanentemente estás ahí entonces lo que por ejemplo en el caso de San Ignacio lo yo lo tengo el campus en la Marina es un campus muy bonito muy lindo pero la mayoría de sus alumnos están en Nima Norte entonces tiene que construir un edificio entonces ¿qué pasa con el campo? ¿cómo sus alumnos en Nima Norte? bueno la mayoría de sus alumnos están en Nima Norte se mueve hacia el Nima Norte y levanta un instituto levanta una universidad es el que mayor cantidad de BK18 tiene fue tanta la afluencia que tuvo que hizo matar a todos de BK18 para Chacamale se le revelaba pero el doctor no está de toco para nada porque el gobierno termina ya no hay presupuesto está debiendo ya casi un siglo de comienzo está debiendo es que no hay plata es muy bacán regalar plata pero no sabes de dónde vas a bien es improbable que subsistan ¿cierto? es cierto más inteligente fue más inteligente fue Garant García cuando creó el colegio mayor ah sí estuvo a Chíbalo un colegio mayor que me pareció estupidez pero bueno lo convirtió en colegio mayor donde traía supuestamente los mejores de cada región pero agarró el híjono de todo el canal petrolero agarró el 1% y le dijo una colegio mayor está subvencionado tiene para 50 años todavía más y eso 70 o 70 años tiene todavía para vivir sí tu trabajo mejor pero este tipo de carizos con la educa edición regalar pensión 65 o sea muy bacán regalar plata cuando no la has trabajado cuando la has trabajado no ha sido tuya bien entonces hemos visto con una película la sesión que tiene que haber la sesión docente institucional la sesión administrativa financiera todos los puntos que toca justamente esta acreditación de la calidad ya sabemos el sistema de evaluación del cuerpo académico en control de la UTP efectivamente cómo se trabaja y cómo empezó la UTP profesor ¿cómo? sí yo me acuerdo mucho de los inicios de la UTP pero sí verdaderamente ligada al conocimiento de cómo fue y no ¿usted estuvo participó o se había pillado después de qué? cuando empezó el proyecto de la compra de la UTP me invitaron a participar y participó y me vi ¿y en qué te tratas? era de ingeniero Royal Bruce el dueño actualmente de la Universidad de Barro que la compró sino que ya entró en sociedad con Intercore ¿no? y con el plan de mejoramiento de la calidad del producto salir del estatus donde estaba y alcanzar un mejor nivel pero según el estudio que nos tocó hacer a cada uno de nosotros fue que eso iba a demorar por lo menos seis años siete años y así no era un trabajo de un solo día pues tenía que hacer si se lograba levantar y alcanzar un nivel del 65% entonces íbamos a íbamos a a este como se llama se iba a lograr la transferencia de de bienes de Intermán de Intercore hacia la UTP y viceversa y se realiza en el 2013 con la compra del 41% de las acciones de UTP por Intercore que bien me da mucho gusto me da mucho gusto porque gente que califica así y que busca efectivamente salir adelante eso vale la pena y hablar ahora la docencia es muy importante ya lo hemos visto o sea los que vamos a ser docentes de ahora a la hora que se tenga bien presente que docente puede ser cualquier maestro no pueden ser todos ¿por qué razón? porque cualquiera puede pararse delante y puede hablar y puede decir yo te enseño pero para el yo te enseño tiene que haber una maestría ser maestro significa eso especializarse en ser docente especializarse en tener esa interactuación con el alumno con ese profesor ¿no? es importante ser una maravilla de profesor pero es importante tener los requisitos los valores tener todo el perfil que debe tener un profesor un profesor es copiado un maestro es imitado lamentablemente no tenemos maestros y maestros como en toda carrera en toda profesión por eso es bueno reconocer que cualquiera puede pararse adelante en tal curso pero no cualquiera puede lograr todos los requisitos y tener el perfil que debe tener el maestro idóneo para estar delante de un grupo de seres humanos a quienes va a conducir a quienes va a encaminar y a quienes les va a gustar y van a sentirse satisfechos de todo lo que ha recibido ¿no? eso es importante bien ahora hay necesidad de gran interés de asociaciones profesionales escasos conocimientos y aportes de empleadores bueno esas son cosas que indiscutiblemente interfieren ¿no? dice sin embargo los estudiantes y el Estado valoran la acreditación y usan la información cuando acceden a ella por supuesto ¿no? todo el estudiante ve la posibilidad de estar en una universidad acreditada eso lo hemos visto desde el inicio del curso sabiendo que es siempre ideal ¿no? o sea acreditar para poder tener mayor acceso a que estudien ahí ¿no? pero bueno en nuestro país como vuelvo a repetir lo hemos visto en la semana pasada solo hay 14 facultades acreditadas de 100 valientes universidades entonces porque no son universidades las acreditadas sino son la facultad que está acreditada no imagínense una universidad que no las da mal porque acredite todas sus facultades me muero no es que es la bibliografía ¿ok? las experiencias bibliográficas ahí las tienen para que puedan ustedes sacar de ahí más información y bueno ¿no? ahora sí si hay algún comentario algo más que agregar encantadísimo por favor de poder hacerlo para poder pasar a la evaluación del libro a ver las preguntas del módulo ¿ah, lo he visto módulo? sí perfecto está bonito el área ¿no? está bonito como su infraestructura cómo está avanzando el montón de esta ya se ve más personal más de la institución yo puedo y profesora cómo va en su clase de idiomas ¿ok? aquí estamos ahora ya en cerradas resoluciones mensuales bien usted está trabajando en en un colegio en Santa Anita ya desde allá ya te vienes hasta acá sí estaría mucho más lejos ahora está más lejos más lejos si no está más lejos no hay carrera directo ¿no? no no yo vivía con tres y ahora ¿y dónde vives? yo un poco cuate en huevo ¿cuate en huevo? para ¿te vas para el sur? ¿para el sur? ¿de Hacho? ¿al sur? claro ¿al sur te vas? ¿cuate en huevo? está por Hacho ¿y ahí? ya ¿cuál es la mañana? ¿la mañana? ¿la mañana cuando el cuate en huevo va hoy ¿cuál también? ¿niñas de tierra? la secundaria ¿y los niños aprenden súper fácil? ¿hay unos con adolescentes que creen? no hoy en día el adolescente crece en su potencial de comunicativo bilingüe crece mucho y muy rápido por la misma tecnología por el mismo deseo de estar a la par con con este todos los medios que hay parece mentira pero avanza mucho en lo que es idioma en el inglés ni quiere decir porque incluso por solamente por online nada más te aprenden inglés y aparte cuando tú enseñas francés ¿verdad? ¿de qué pasa? puedes enseñar bonito para que todos les gusten algunos chicos prefieren en inglés porque es más fácil que hay más fácil de aprendernos lo que pasa es que tienen por ejemplo 16 vocales y a ver ¡ay! 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 entonces para aprender si nunca te ponen miedo ¡ay! 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 pero se lo hace más fácil por la autopsia de que no lo no es más aplicada para mí sería muy difícil aprender por ejemplo jamones claro lo veo muy difícil porque eso lo tiene fácil es más fácil es más fácil pero aparte no se lebra más eso ¿lebra más eso? sí bueno ¿cambio? ¿cambio es fácil? bueno ¿cambio es fácil? ¿cambio es fácil? más o menos ¿cambio es fácil? ¿cambio es fácil? ¿cambio es fácil? bueno pero el español es fácil yo cuando trabajé en Francia trabajé como profesora y explicarles hacerles entender por ejemplo cuando se utilice el hermoso para ellos es tan complicado porque ellos tienen un sonoreto para hacer y esto por ejemplo una vez me dijeron que es culpa de la tarzanza lo que pasa es que soy enfermo y hay que decir que estoy enfermo estoy enfermo pero para ellos sí sí ya pero nuestro idioma es fácil se lee y se habla se habla como se lee esa es la facilidad que tenemos porque eso es importante sí es importante por dios en el caso ¿cuántos tipos de computación tenemos nosotros? ah bueno es también ¿no? eso sí es cierto el pretérito plus Juan perfecto un dolor de cabeza y el verbo satisfacer yo recuerdo mucho yo me satisfice mi satisfacción es claro ese es el verbo o uno de los tantos no me imagino para el resto del mundo no sé pero ese es el verbo porque hay muchas veces que normalmente no tienen buena cultura pero sería un paranormal muy difíciles por ejemplo ¿me dijo de qué? ¿me dijo de qué? ¿me dijo de qué? es el verbo me dijo me dijo ajá pero eso creo que se puede ver en la mente de que no diga pero uno cuando lee se te va a quedar depende se te va a quedar no, eso es cierto eso es una ley existente universal esa es una ley universal habla bien escribe bien pero también si nos vamos a a este aquí nomás a a la hermana de ¿cómo se llama? la doctora de la lengua española acá en nuestro país ella la doctora de Pineblanc porque hablo bien clara ¿no? cuando ella pone y dice aquí uno puede hablar como vea su gana pero si uno quiere escribir ahí sí nos remontamos a lo que dice nuestra gramática pero habla como te dé la gana al decir habla como te dé la gana es que todos acá tenemos nuestro propio lenguaje coloquial y el tener un lenguaje coloquial hace eso ¿cómo lo corrige? usted tiene que haber escuchado muchos profesionales incluso porque yo sé que los he escuchado a pesar de que tienen ciertos niveles tienen y se le sale siempre su o sea una expresión propia de su terroño y esa expresión no la deberían tener sin embargo ¿cómo? se la corrige en ese momento ¿qué haces? usted como educadora ¿qué cosa entonces es? ¿cuál es la regla de hoy? en la universidad se debe establecer justamente el parámetro como dice la profesora y como dice acá el colega no se habla como uno le da la gana como la doctora no se habla se habla igual como se escribe uno debería hablar igual como se escribe el profesor porque tanto es así que una doctora en lengua no puede más aún si es quechua hablante no puede tener el mote no puede por más que en nuestro quechua haya el A, E, I que 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 determina ese bendito mote no puede o sea el quechua hablante y lo dicen los mismos doctores en lengua quechua hablantes que ellos dicen no y escuché una de sus clases en el curso me decía en la universidad no pueden tener mote señores no que es cierto pero casualmente por ese mismo lengua por ese mismo lengua ecología el término que usted emplea se llama dice mote claro pero en realidad no es el término correcto claro no es el término correcto es para que me entiendan lo mismo el tejo entonces llegamos a la misma conclusión de Gabriel Graciela Márquez ya de acuerdo no para que hablamos como que tal en realidad bueno para que hablamos jeje no si hablamos pero para que hablamos para comunicarnos cual es lo más importante en el aula comunicarse comunicarse entonces para que arreglas lo importante es saber comunicar y poder comunicarse eso es un buen contexto por ejemplo cuando yo estudiaba en la universidad me decían un buen profesor bueno me decían porque había estudiantes que eran latinos también pero perdían su acento latino por estar en contacto como entonces o cambiaron en la universidad por ejemplo en vez de decir zapatos a precio rebajado zapatos soldados porque allá soldé es estar a precio rebajado pero fueron zapatos soldados pero no tenía sentido pero estaba perdiendo su identidad y el acento como decía en inglés no he citado en inglés pero un docente no es correcto pero una persona que mide allá en la universidad ahí está me pondría en la postura de la profesora ahí sí estoy de acuerdo ahí estoy de acuerdo cierto eso también es un fenómeno que está pasando en realidad que la verdad puede estar real porque en español estamos a tomar medidas porque los anglicismos se están comenzando a meter tanto que ya al comienzo han comenzado a aceptar algunos pero ahora por ejemplo ya se comienzan a convertir palabras cotidianas como juclear, chateaba y muchas de ellas ya inclusive se han tenido al comienzo se han comenzado a adoptar ya como parte de la lengua española o sea uno, dos, tres pero yo conozco siete, ocho, diez cada vez van a ser más y no terminamos de aprender incluso con nuestras mismas expresiones por ejemplo hay un día leí en el Facebook a un gran amigo que es psiquiatra que pone y dice pues no pone ahí le ponen el Facebook no se debe decir buenas noches ni buenos días están todos los días buenos pero si uno va a estudiar la gramática castellana eso es un pluralismo que nosotros utilizamos y que ese pluralismo está permitido o sea nadie va a decir claro buen día sí porque tú dices buen día como diciendo espero que todo el día lo pases bien pero buenos días tú llegas a un lugar buenos días buenos días es un pluralismo aceptado por la lengua española real entonces que me salga decir eso dentro de un medio que va a publicitar a mí pues no es a largo pero no terminamos de estudiar nuestro propio idioma y mira cómo estamos cogiendo más de lo extranjero del extranjero del extranjero no es un problema peruano por eso pues es un problema mundial o sea ni siquiera pero en ese caso no van a necesitar porque los problemas no existen claro todos estos cambios vienen del mundo anglosajón no en realidad entonces este para que como estamos organizados todo ese rollo pues hay que tomarlo y hay que explicarlo de alguna manera como lo dicen y bueno no gasten por eso por eso García Márquez habla de un idioma mundial cuando le dijeron que ese es portuñol y por qué existe portuñol es una forma de comunicarse es simplemente que han adoptado las fronteras son los que viven en la frontera peruano-brasilera era la única manera era la única manera de comunicarse no hacía otra estar de acuerdo con la relación yo si en algún momento va a sucumbir lamentablemente en algún momento va a sucumbir bueno si bueno ya si vamos caminando a eso es cierto bueno lo que tenemos que garantizar eso si lo que tenemos que garantizar y lo han dicho y lo han dicho y lo dijo hace dos semanas o tal lo dijo este lo dijo Mario Guadalajosa dijo no este que dijo que era impresionante la forma como se dargiversaban los pensamientos como que eran cuando no se utilizaba cuando no se utilizaban los términos correctos entonces que cosa es lo más importante comunicación y comprensión si tú me dices algo yo tengo que comprender lo que quiere decir pero si tú talgiversas al momento que tú me comunicas lo que sientes o piensas tú misma lo talgiversas yo lo puedo entender de forma diferente pero mucho sucede en los medios virtuales uno porque en los medios virtuales una cosa si si colocamos en un medio virtual este ya vete a la cama ya vete a la cama lo puede estar diciendo con la mejor manera o sea ya vete a la cama puede ser ya vete a la cama ya vete a la cama o sea ya hasta ahí ya son cosas entonces que hasta el mismo la misma expresión no la o sea la comprendo en que me está mandando la cama pero el sentido y muchas cosas no sea pero por eso lo reemplazan por el Monticó por el Monticó por el Monticó ¡ay Dios mío! ¡qué amor! nosotros todos en el país que mejor usen el idioma después de todo en Lima yo sí en Lima precisamente en Lima que se ha reconocido por ejemplo en el tema sí pero por ejemplo hay una cosa especial que tenemos seres en varios países ¿no? tanto en Argentina Chile Uruguay Colombia Perú México y México y estamos haciendo por eso está en la época de la evolución estamos haciendo la evolución así que estamos haciendo documentación o sea tal o cosas para los clientes entonces por ahí el gerente dijo que se haga un documento y en cada país pusiera en función a la a cómo se encuentran cosas en cada país y yo creté por ejemplo el castellano el español es uno solo si usas las palabras correctas no tienes por qué estar cambiándolo en función a más o menos el país a menos pues si vas a usar este POP no se van a tener en Perú pues pero POP le falta el lengua española pues si vas a usar Cachay como dicen ellos le falta la lengua española pues si voy a usar la palabra magia como usamos en Perú si no usemos la lengua española usemos la lengua española formal y todos lo vamos a entender y no hace falta hacer seis esfuerzos diferentes para que nos entiendan en cada país el que habla correctamente la lengua española se va a hacer en cualquier lugar en cualquier lugar en cualquier lugar en cualquier lugar increíble ¿no? yo recuerdo mucho y eso es cierto yo recuerdo mucho de pequeña no se podría decir bacán ahora bacán es en el diccionario claro eso lo prefiero ¡acán! hay palabras que las han ido ya las tienen que ya adoptar porque era otro lado pero sin embargo el diccionario aún así siempre te menciona de que de origen es una palabra que se ha adoptado el origen es lo que no se atendece 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 claro pero ¿a qué se va a mencionar esa palabra? ¡acán! pero ya normal ya ni la usan a su vez porque ya no hay otro aquí que la perfecta no.. ¡cult! si ¡cult! ¡cult! ¡exacto! bueno, a ver digamos ¿cuáles son las preguntas de ahí del 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 ¿cuál es la primera? es evaluación notativa es ligera ¿cuántas preguntas es si 4 cuatro, cuatro. Somos cinco. ¿Quién? Las de dos. Los caballeros de uno. Ya. Por democracia. Las dos mujeres es una pregunta. La madre es difícil. ¿Cuál es? Ella ha venido a tres, tú, a dos. Sí, está bien. Sí. Ya, decide. ¿Cuál es? Ya, la primera. Entonces, dos, tres, cuatro. No, son cuatro. ¿Qué? Ya. Sí, ya. Sí, le diga la pregunta, por favor. Váganse aquí a la una, ¿no? Sí, la una. Ya, aquí tiene, por favor. La pregunta, dos, la pregunta, tres, la pregunta, por favor. A ver, la pregunta dos es, ¿cuáles son los componentes de la calidad educativa? ¿Está de acuerdo? Mejor es tomar foto, ¿no? Sí, mejor. Sí, mejor. Claro. ¿Cómo lo hago? Sí. Sí. Y aparte de que también tienen que usar para las siguientes preguntas, el material que está aquí está. Ah, profesor, mira. ¿Aquí va el mismo? A ver, profesor, ya. Sí, pueden. Porque siempre tienen tres manuales. Eso es lo que leí, mi niño. Si lo hiciste, me leí, la niña ni cómo me tomaba el pelo. Yo un día estaba en clase así, bueno, se dio por ir a hacer un movimiento, y me viene, pues un mensaje, me pone un mensaje, me dice, ¿qué es progresión curricular? Entonces yo, así, ¿no? Entonces yo, así, ¿no? Te respondí. Me pone, después me da cuenta que estaba hablando de que estaba hermoso. Oye, qué terrible es esto. Esto de acá es horroroso. La tecnología, lo benito es marco. Bueno, ahí en la universidad nosotros, para dar exceso, no, 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 no. ¿Qué tipo de perspectivas conceptuales se refiere a los diferentes conceptos? Ajá. Formas de ver, formas de definir, formas de diferentes formas. Ay, y de falta al profesor. Realmente al profesor, resaltamento, el fanto al kolyam. Pero el señor. Acá está. Acá está. ¿Quién está en el mapa conceptual? ah, perfecto ya ese no va a contestar porque no sabe hay muchísimas gracias los que más les damos los cuatro que mostramos los que? los que mostramos a los tres se fue la parte y yo no sé cómo es ah, ese era el las estimaciones de la calidad los modelos el modelo de estimación de la calidad no pero ahí tienen dos dos modos uno podría emprestar uno podría apoyarse en los profes